De la tierra y de su gente soy historia, soy camino de cultura, sea la meta, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Del surco al granero, del nido al corral, del sueño cimero al hombre integral. Estudiar, trabajar, descubrir, convivencia y paz, concebir, proyectar y construir la prosperidad. De la tierra y de su gente soy historia, soy camino de cultura, sea la meta, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. De la tierra y de su gente soy historia, soy camino de cultura, sea la meta, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Del surco al granero, del nido al corral, del sueño cimero al hombre integral. Estudiar, trabajar, descubrir, convivencia y paz, concebir, proyectar y construir la prosperidad. De la tierra y de su gente soy historia, soy camino de cultura, sea la meta, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. De la tierra y de su gente soy historia, soy camino de cultura, sea la meta, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Soy racimos de esperanzas y de gloria, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Del surco al granero, del nido al corral, del sueño cimero al hombre integral. Estudiar, trabajar, descubrir, convivencia y paz, concebir, proyectar y construir la prosperidad. De la tierra y de su gente soy historia, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. De la tierra y de su gente soy historia, soy camino de cultura, sea la meta, soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA. Soy racimos de esperanzas y de gloria, soy promesa de la patria, soy la ETA.